Por su traslado, sin la documentación requerida, 17 bovinos serán sacrificados en el Departamento del Cesar por orden del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el fin de proteger la ganadería ante los riesgos de una reaparición de la fiebre aftosa. 13 bovinos fueron incautados en el puesto de control del ICA ubicado en la entrada del municipio de Valledupar, los cuales eran transportados con una guía de movilización falsa. Los cuatro restantes fueron aprehendidos por la Policía Nacional en el municipio de Codasi y no contaban con el documento soporte para el transporte de los animales. Ante esta situación, que pone en riesgo el estatus sanitario del país, se da cumplimiento a la Resolución 50.092 del 13 de noviembre de 2019, que establece que los animales que sean movilizados en las zonas de frontera y no cuenten con las guías sanitarias de movilización serán sacrificados de forma inmediata en el matadero más cercano y que se encuentra autorizado por el INVIMA, indicó el gerente seccional del ICA en el Cesar, Luis Armando Castro. El funcionario agregó que el ICA viene adelantando todas las acciones para controlar las movilizaciones irregulares que ponen en riesgo la sanidad del ato ganadero y la economía del país. Los animales fueron sacrificados en el frigorífico municipal de Agustín Codasi y la cooperativa integral lechera del Cesar, Coolesar. Los puestos de control ubicados en el departamento del Cesar realizaron durante el mes de septiembre la inspección de 130.957 bovinos, lo que permitió garantizar la sanidad agropecuaria de la región y del país. Durante lo corrido del año, se han sacrificado 67 bovinos en el Cesar por no cumplir con las normas establecidas por el ICA para la movilización de animales en las zonas de frontera, afirmó la entidad a través de un comunicado de prensa.